Radio Sucesos, ciento uno punto siete FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea, un periodismo libre para una democracia plena, los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Damos la bienvenida a don Fernando Carreón Urbanista, gracias Fernando por estar con nosotros, y bueno, ¿cómo ha visto usted la apertura o la reinauguración, ahora sí, definitiva, del metro de Quito? Bienvenido, Fernando. ¿Qué tal, Verónica? Muchísimas gracias por la invitación. Sí, yo creo que ha sido un fin de semana muy bueno para la ciudad, para la capital, por la inauguración del metro el día viernes primero. ¿Y por qué esto? Porque el metro ha durado catorce años en su construcción, catorce años, una cosa impresionante. Yo siempre he creído en la necesidad de un metro y lo he venido sosteniendo, planteando desde antes de que empiece incluso el metro, porque se necesita que haya sistemas de movilidad masivos. Pero ahí viene una primera pregunta, ¿este es un sistema masivo? Estuvo diseñado para que lleve el quince por ciento de la población, es decir, cuatrocientos mil pasajeros diarios, y me da la impresión que eso no se va, no se va a cumplir, por lo menos un plazo relativamente corto, porque incluso en la encuesta que se hizo de origen y destino en el año dos mil diez para acá, es decir, trece, trece años, el número de pasajeros, de pasajes ha aumentado, es decir, que el cuatrocientos mil pasajeros ya no es el quince por ciento, pero de todas maneras ni siquiera a eso me da la impresión que se podría pues resolver. De todas maneras, yo creo que esto es un éxito, son cinco alcaldes, el alcalde Pavel Muñoz simplemente ha estado en el en el en la fase final, los últimos seis meses de estos catorce años, y le tocó pues la parte dulce, ya me la sé, de la de la inauguración, con el gran impacto que está teniendo, sin duda, porque yo le comparaba el otro día con las obras que hizo Sixto Durán a fines de la década de los años setenta, con los los túneles que se hicieron en el centro histórico, que generaron también una situación relativamente parecida, yo recuerdo incluso gente que venía de de Guayaquil, de Ambato, de Ibarra, etcétera, simplemente a pasar por debajo del túnel, una cosa muy parecida a lo que está ocurriendo hoy día con el metro, con la gente de Quito, pero también con la gente de de otras ciudades, porque sin duda estas obras lo que hacen es un impacto muy fuerte dentro de la lógica de la modernización de la ciudad. Claro, y vimos que esa ese componente de novelería, ¿no? Mucha gente fue realmente a pasear en el metro, ¿no? Porque se necesite para movilizarse de un punto A a un punto B, pero la pregunta es después de que pase esta novelería inicial del metro de Quito, ¿qué va a pasar con este metro? Como usted dice, Fernando, sí preocupa que en realidad sirva de manera masiva a los quiteños. Yo creo que aquí hay dos dos preocupaciones en el mediano plazo. Uno, sin duda, es la parte financiera. El metro lo lo diseñó en la administración de Augusto Barrera con Metro Madrid de Madrid de España, y me parece que ellos no tuvieron un conocimiento de la ciudad, porque si ustedes ven la localización de las paradas es una especie de zigzag, que hay muchas paradas que no se explican. Pongo dos ejemplos. El uno, el caso de la parada en la Universidad Central. ¿Por qué esa parada se hizo en la Universidad Central? Cuando exactamente al otro lado tenemos cuatro universidades. Está la Andina, está la Politécnica, está la Católica y está la Sala del Cien. ¿Por qué se fueron hacia allá? Yo digo, si si la parada hacía en la diez de agosto y patria, no habría la distancia de una parada a otra, que es kilómetro y medio, sino que de esa de ese punto hacia la el teatro universitario hay menos de un kilómetro, no hay kilómetro medio, que eso es lo que hay entre parada y parada. Y lo mismo desde ese punto hacia la Universidad Católica, tampoco hay kilómetro y medio, es decir, había una equidistancia muy interesante. Y lo bueno, Verónica, hubiera sido en ese caso, la reactivación de la mariscal. Porque una de las condiciones de toda centralidad es tener accesibilidad, y eso le daba accesibilidad y le convertía a la a la mariscal en un lugar de encuentro de las universidades. Eso hubiera sido espectacular. La segunda parada, por ejemplo, es la de la plaza de San Francisco, el Centro Histórico. ¿Por qué una sola parada? A un lugar donde van trescientas cincuenta mil personas al día. Y es una parada que está en la plaza de San Francisco, que es distante del centro del Centro Histórico. Entonces, lo que va a pasar es que de San Francisco hacia el centro del Centro Histórico, vamos a tener, pues, una cantidad de gente subiendo y bajando con problemas de movilidad. simplemente esos dos ejemplos. Y el otro caso es la parte financiera, y yo creo que esa es una de las cosas más complejas que tenemos. Cuando Augusto Bordera hace el diseño con Metro Madrid, hacen con un presupuesto de mil quinientos millones de dólares. Yo creo que ahí hubo un error, pero profundo en ese en esa propuesta de presupuestación. El presidente Correa dijo que él financiaba la mitad. En América Latina, los metros de última generación que se habían hecho hasta ese momento, setenta por ciento era financiado nacionalmente y treinta por ciento era localmente. Pues Correa ofreció cincuenta por ciento nacional, cincuenta por ciento local. Pero ¿qué es lo que pasa? En las elecciones municipales, Augusto Barrera se presenta como candidato con el alcalde, con el candidato Rodas. Pues pierde olímpicamente con veintiún puntos de diferencia. Rodas hace la convocatoria a la consulta, a la a la a la convocatoria, a la a la a la licitación, al concurso, y la obra pasa de mil quinientos a dos mil dos mil dos mil diez millones. Es decir, el error era de más del treinta por ciento. Y Correa ya no ofreció, el presidente Correa no ofreció ya la mitad, sino ofreció setecientos cincuenta millones de dólares. Y ahí viene los primeros problemas entre todos los que ha tenido. Exactamente. Entonces, Mauricio Rodas decide seguir con el financiamiento de mil doscientos cincuenta millones de dólares asumidos por la municipalidad. Y el gobierno nacional con estos setecientos cincuenta. En otras palabras, lo que yo decía hace un rato, los metros de segunda generación se hacían financiando el setenta por ciento por el gobierno nacional y el treinta por ciento por el gobierno local. En este caso fue al revés. Y entonces eso le ha significado un golpe económico al municipio de Quito y obviamente a la ciudad de Quito, al extremo de que lo que vamos a tener de ahora en adelante es la necesidad de financiar esos mil doscientos cincuenta millones de dólares con con este incremento de la contribución especial de mejoras que vamos a empezar a sentir el próximo año. En segundo lugar, el alcalde, el alcalde Guarderas decidió hacer un sistema operativo con con una empresa mixta este de Medellín y de Francia. Eso significa treinta millones de dólares adicionales por año durante seis años. Los mil doscientos cincuenta son como sesenta y cinco millones de dólares por veinte años. Y el rato que empiece ya a operar significativamente el metro con la tarifa de cuarenta y cinco centavos por pasajero, lo que va a ocurrir es que el subsidio va a ser de cuarenta millones de dólares. Hay que sumar el subsidio al sistema de buses convencionales de treinta al de los del sistema municipal de veinticinco y eso nos está acercando más o menos a doscientos millones de dólares. ¿De dónde vamos a sacar eso? Entonces, la euforia que tenemos hoy día me parece que es buena, es muy buena, pero creo que hay que tener en cuenta por lo menos estas dos cosas que he señalado. Uno, la parte financiera y otro, lo que significa efectivamente tener un transporte masivo. Fernando, hablando de la sostenibilidad del metro de Quito, sí, preocupa este tema financiero, sobre todo porque en Ecuador tenemos dos ejemplos cercanos. Uno es la aerovía de Guayaquil y el otro es el tranvía de Cuenca, que pese a su éxito con el tranvía, no llega a ser un transporte que realmente sea financieramente sustentable. Y eso sí preocupa de cara al metro de Quito, porque además no es un sistema que esté al menos de momento alimentado por otras frecuencias, ¿no? O sea, está pendiente ese concurso de rutas y frecuencias y demás, y bueno, está como que solamente esa línea por ahí aislada, con unas paradas que algunas sí, como mencionaba Fernando, pueden ser cuestionadas de por qué las pusieron allí, por qué no en otro lado, que puede ser más útil, pero más allá de eso, no está alimentando al metro de Quito. No, no, eso es clarísimo. Y los dos ejemplos, el de Cuenca y el de Guayaquil, son muy interesantes, sumados al del metro, porque los tres se hacen prácticamente en la misma época, con diferencia de dos años. Los otros dos ya están funcionando y el de Quito recién empieza a funcionar, porque es el que más se ha demogado. Cuenca cuesta 350 millones de dólares, y este rato está llevando el 25% de los pasajeros estimados, luego de tres y medio años de funcionamiento. El tema financiero es muy complejo. Ahí la tarifa es más baja, es 35 centavos, pero ahí cobran un dólar a la persona que va por una sola vez, o por pocas veces, que puede ser, por ejemplo, turistas, o personas que simplemente se suben por una sola vez. En el caso de Guayaquil, bueno, en este caso de Cuenca son 10 kilómetros, en el caso de Quito es el doble. Es de superficie, el otro es bajo superficie. El tercero es la de Guayaquil, que es por aire, que eso es interesante. Las tres tienen tres formas distintas. La tarifa en Guayaquil es de 70 centavos, es decir, es el doble de la de Cuenca y bastante más alta que la de Quito. También tiene problemas con la demanda. Daría la impresión que en los tres casos se hizo estudios donde se sobrevaloró las demandas. Yo por eso creo que en el caso de Quito, probablemente el primer año estaremos pues dándonos la vuelta alrededor de las cien mil personas que estarían usando usando. Y bueno, ¿qué podemos decir, por ejemplo, del futuro del metro de Quito? ¿Será que seduce a los ciudadanos que, por cierto, perdemos alrededor de ciento cuarenta horas al año en el tráfico? No, eso, eso, eso está pasando, es altísimo y eso medido en términos económicos es, es, es brutal. Claro que el metro es, es mucho más rápido y ahora la gente está, está, pues manejando esto porque es lo que se ha metido dentro de la promoción, es el, la reducción del tiempo, que es real, que es objetiva, que la calidad del metro, sí, sin duda, pero está articulada con el sistema de movilidad de la ciudad, pues no está. Tenemos la posibilidad de llegar a las cuatrocientos mil pasajeros día, no, no, por eso es lo que se está pensando en ampliar hacia los costados norte, norte y sur, principalmente hacia el norte de Carapungo y Calderón, porque ahí viven trescientas cincuenta mil personas, pero eso tiene su costo, eso tiene su costo adicional, eso vale quinientos millones de dólares más, quinientos millones de dólares más. ¿De dónde vamos a sacar eso? Si este rato el municipio, por el propio metro, no tiene capacidad de, de crédito. Tendría que entrar al gobierno nacional, pero el gobierno nacional, con las justas, pagó los sueldos en este, en este mes. Así es. Entonces, la situación económica nacional y la situación económica local, pues son francamente muy complejas y hacen difícil una cosa de estas. Bueno, financiamiento es complejo, la lógica nos dice que debería ampliarse esa línea de metro, Fernando, tomando en cuenta que la tuneladora está todavía aquí en el país. Sí, claro, porque eso va a abaratar, y haría que sea ese tramo mucho más barato de los más o menos noventa millones de dólares de kilómetro que costó, que costó estos veintidós kilómetros que que tenemos. Eso haría que sea mucho más barato. El costo de oportunidad, sin duda, es así. Pero aquí necesitamos liquidez, o necesitamos, o necesitamos crédito. El municipio no tiene capacidad de crédito. El gobierno no tendría que entrar en esa lógica. La negociación política, este, prioridades que establezca el gobierno nacional, pero el gobierno nacional también tiene problemas, y uno de los problemas es que tiene muy poco tiempo hasta terminar su mandato. Entonces, tiene que prioridad en ese, generar prioridades en ese sentido. Bueno, ¿qué futuro labura con todo lo dicho, Fernando, al metro de Quito? No, yo creo que va a ir asentándose, va a ir asentándose, no en los plazos y en los tiempos establecidos. Si nos demoramos catorce años para, para que empiece a funcionar, yo creo que otro tanto va a ser para que se articule, por ejemplo, con el sistema de transporte de buses, que es más que un tema económico, es un tema político. Yo veo eso muy difícil. Es decir, cuando se implantó el trolebus en la época de Yamil Maguad, pues los buses se pararon, los taxistas se pararon. Pero por suerte, Yamil Maguad también tuvo una posición firme y se logró imponer el trolebus. Pues yo creo que ahora tocará hacer una cosa relativamente parecida, porque es absolutamente necesario que el metro se convierta en la columna vertebral del sistema de transporte, principalmente de la parte esta alta, de la ciudad, porque ya, como la ciudad se fue hacia los valles, pues hacia allá el efecto es menor. Pero, por ejemplo, en esa perspectiva, hay que buscar articular el Valle de los Chillos con la parada de San Francisco, que no existe. Lo mismo con la zona esta del Valle de Cumbayá y Tumbaco, con la parada que está en la Carolina, que tampoco existe. O el caso de la parada que hablamos hace un rato de de la Universidad Central, que la única vinculación con el sistema de transporte es norte-sur, pero no este o este. Yo creo que una de las cosas que hay que hacer, y esa ha sido mi tesis permanente, es la de la urbanización del metro. Hay que urbanizarlo el metro, y eso implica interconectarles con los sistemas de movilidad, con los sistemas de infraestructura, con todas las las formas de pago que tendremos que hacer del costo de estos mil doscientos cincuenta millones de dólares que tenemos.